Bueno, estamos aquí en la expiación con Víctor López desde Mendoza, uno de los protagonistas de la película Muere, Monstruo Muere, y queríamos empezar preguntándote Víctor, cuando recibiste el guión de la película ¿Qué idea te hiciste o qué pensaste sobre el asunto que trataba? Mira, justamente, estábamos en una reunión con gente y hablábamos de esto, de la primera impresión y en lo particular me sucedió que tenía hojas sueltas nada más, me sentí a leerlo y como que me entró una excitación porque vi a la película casi que tal cual como está ahora, vi una película así, la vi en su totalidad entonces, llamé a la directora de casting, que ahora es una amigaza, y le digo, esta película va a ser una locura entonces, dije que viniera para que habláramos sobre el tema, porque quería hablar, hablar, hablar sobre esto entonces, creo que esa comprensión inicial, que se da por un cine que a mí me gusta hacer que ya vengo haciendo, digámoslo de alguna manera, más de manera amateur, en cosas que yo hago personal creo que se dio más fluido el intercambio de lenguaje con el director para poder hacerlo además de decir que tu voz se ha transformado en algo icónico, una voz que es inconfundible y que va muy bien, parece ser, con este tipo de cine de género bueno, hay una gran interpretación de tu parte de este policía llamado Cruz que constituye una especie de desabueso, podríamos decirlo, que analiza y un poco vincula los crímenes que van pasando en la película y a la vez, no sé si coincidí con esta mirada, de que puede ser que dejan descubierto la ineptitud y el conformismo de los superiores, de los demás policías que funciona también como una crítica, también a cómo la policía, cómo las fuerzas de seguridad tratan los temas de violencia, de género, los temas de femicidios, ¿no? Sí, claro, sí, es importante, tiene que tratar de interpretar las situaciones de la policía y entre todos, en todas las locuras, en diferentes estados a veces, a veces me da por ese lado, a veces me da por otro porque empiezas a asociar lo que el cerebro tiene que, por lo menos, no sé, la asociación de ideas, ¿viste? y por ahí las asocias más con unas que con otras, ¿viste? y por ahí, oles, no te trazan algo lineal poder saborear los distintos sabores que estaban y así, entonces, por eso no me atrevo directamente a asegurar lo que la pregunta te acabas de decir Claro que ya estás tento al día de cómo te sentís a las noticias de la semana creo que hasta influye en eso ya cuando estamos hablando para, también, que bien te aportamos a peli creo que, bueno, ya hablo en la hora de esto, ¿viste? como que, no, no tienes más una lectura así fácil para poder, eso es lo que tú estás haciendo, ¿no? Víctor, y a propósito, insisto que tu voz es uno de los protagonistas también de la peli si a vos alguien de tu grupo íntimo, de tu grupo de pertenencia, te preguntara antes de ver la película Che, ¿de qué trata Monstruo? Muere Monstruo Muere Víctor, contanos un poco Me preguntaron mucho, ¿de qué trata? y a la percepción inicial que tuve de las dos preguntas anteriores que me hiciste eh, la percepción inicial, como que eh, yo les dije directamente que es una película para descubrir para descubrir lo que son Fox con tu manera de interpretar y tu manera de sentir pero no te vas a ir del cine sin sentir algo eh, no, no se puede como, o sea, yo no, no, no me atrevo a definirla, a decir eh, te puedo recontar la fábula que es la misma fábula que está escrito en todos lados eh, esa sigla tengo clara, siempre la tuve clara pero, pero en cuanto a las cosas que están ocultas para descubrir en la película creo que eso va en la libre interpretación que es lo que les dice a cada uno pero están en mi círculo íntimo en su momento la van a ver y justamente para cuando volvieron de la banda se armó una discusión debate porque todas viste, todas habían tenido una esa percepción de la cual yo me hacía referencia antes entre ellos porque tengo tres hijas tres hijas eh y sus parejas y entonces empezó a surgir todo eh y para mí fue divertidísimo verlos ahí o intercambiar cosas eh era que era lo que yo me a lo menos a lo que me refería les expliqué lo que es una película para sentir no para contar a mí me parece que es un poco lo que vos contás no, no te podés ir de la película sin alguna idea previa creo que hay escenas que a uno le quedan grabadas en la cabeza hay escenas que siguen repiqueteando horas después de haber ido al cine escenas tuyas escenas de tus compañeros una de las críticas dice mesurada y genial apasionante y desconcertante hipnótica y brutal esta es una de las críticas que hace sobre la película y creo que bueno uno de los riesgos que asumió Alejandro Fadel que el director de la película es contar una historia distinta, ¿no? teñida de por lo menos para mi juicio un poco de esta cuestión del género y bueno con mucho atributo también a a bueno a otros a otros géneros y a otras otras historias sí lo que se refería a el tema del género sí había algo potencial ahí que como que uno como actor uno se agarra de ciertos de ciertos palenques ahí viste para para no andar gollando dentro de la película dentro de la psicología de la película de lo que uno siente y eso que vos decís que me lo has nombrado ya un par de veces el tema del género para mí era un tema porque imagínate tengo tres hijas seis hermanas claro una historia demasiado involucrada con ese tema y los temores y después presenciar de ver las escenas como se estaban las que se estaban haciendo y y lo que iba a sentir yo después muy rico y Víctor a propósito proyectando la película creo que en el cine universidad de Mendoza y puede ser que hicieron un intercambio con los espectadores los actores después de algunas de las proyecciones ¿cómo fue esa experiencia? yo he ido una sola vez porque estuve enfermo y tenía que trabajar de otro lado fue una sola vez y y me tocó a mí un público muy entusiasta que se fue pensante pero al mismo tiempo alegre porque por lo que habían visto por todo lo que habían sentido de hecho se quedaron en la puerta porque ahí conversando conmigo preguntándome cosas de de la película no 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 intervento sino cómo habían sido las escenas cómo ha sido esto tenía muchas preguntas para hacer que me gustó muchísimo un público mendocino que por ahí es más retraído como que también la de lejos no se acerca acabó mucho contacto físico en cuanto a que te querían tocar ahora había una cosa que te querían devolver y eso estuvo muy bueno bueno un poco también tiene este atractivo de la originalidad en cuanto a la historia en cuanto a a un montón de recursos que utiliza y también recupera una canción que que es de Sergio Dennis que es Te irás me iré que te encuentra bailando en un en un paso bueno bastante sugestivo que funciona a la vez como una conexión de con esta con esta amante que tenía que formaba parte de un triángulo amoroso ¿no? este este oficial llamado Cruz este policía claro con su amante Francisca digo ¿no? así como estas escenas que que nos parecen la verdad que que tienen un significado muy profundo aunque parecen banales en algún punto graciosos ¿qué otras escenas te han quedado también grabadas y en especial por lo menos ¿qué te ha pasado con esta canción? a mí se me quedó grabada de hecho la sigo cantando todavía sí a mí en lo personal porque bueno imagínate tengo 55 años esas canciones las escuché desde chico y tengo una historia muy particular en cuanto a en esos tiempos en esos tiempos justamente en esa época que en casualidad las escuché porque por esas cosas de la vida mis padres se separan hacia otras áreas provincias y resonaba esa canción lo explico claro y después a la vuelta de la vida cuando uno ya masticó todo salió de los todos y dejó de toda esa historia es como de volverlo a escuchar ya en un contenido más fuerte ya en una cosa que se transformó entre algo personal sin premeditación y algo y algo hermoso que fue hacer esto porque por mi cabeza resonaba mientras lo estaba haciendo todo 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 como que se resignificó la historia esta que contás de tus padres y también bueno otros momentos en los cuales la has escuchado claro no es solamente hay momentos de la película que no es solamente que estoy yo en lo personal un poco como que tengo esa discusión con algunos actores de guardarse demasiado yo en esos momentos ahí creo que no tengo límites y me pongo me pongo yo mismo me pongo y me expongo a mí mismo con todos mis sentimientos así tengo que echarle manos a todos los que vivís y a los que yo sea lo que más me respetó ahí antes hablábamos de la proyección con público y debate en Mendoza y ahora te llevo para el año pasado y para el festival de Cannes vimos tu foto muy contento al lado de Benicio del Toro ¿cómo fue esa experiencia en el festival francés? con la de Benicio del Toro fue algo particular porque fue una una cosa que fue como en chiste me dice anda hablando a Benicio del Toro y nada pensé que era como un reto algo así como que me estaba retando no hablás o no lo hablás entonces yo fui hablando y lo encaré con mi verdad tipo claro mi verdad es que hace 25 años que hago teatro que hago 15 que me metí a experimentar en esto del chino y que nada saludarlo al tipo para que lo que le dije saludarte a vos es algo que alguna vez por mí no es por la la chululice saludarlo al tipo entonces el tipo onda que me reentendió y dio para más dio para mucho más porque tuvimos un momento muy bueno yo personalmente tuve un momento muy bueno con él porque resultó que teníamos muchos puntos en común desde de la parte latino como llega el latino a ciertos sectores y un montón de cosas más entonces creo que bueno y respecto al festival en general bueno es rarísimo es rarísimo porque es un mundo totalmente terrible porque uno no conoce nada no sabe nada nadie sabe lo que es pisar un que hay adentro hasta que no lo vivís poner un que hay adentro también bellísimas personas hacían sentirás bien todo el tiempo recordemos que la película tiene una coproducción con Chile y con Francia también claro creo que felicitariamente en Francia como te digo se siente trato muy bien pero muy bien el trato humano claro a la gente nos hicieron pasar momentos muy agradables como personas viste y como brindarse en sentimientos así muy cálidos que bueno por ahí tiene yo por lo menos tenía la idea de otra cosa porque bueno te recordemos que no cualquier película llega a Canes y y aparte es una es una película que también estuvo en Mar del Plata estuvo en bueno en los principales festival Clase A podría decirse y que bueno muy importante me gustaría quedarme también con esta imagen que se ve también en el trailer que es un poco el entorno en el cual ustedes desarrollaron esta historia de muere monstruo muere que es la cortina de los Andes en tu Mendoza contame cómo fue filmar en esas en esa locación en esas montañas donde es que donde se ubica esos picos que se recrean en la película bueno ahora mira te puedo decir que yo estoy hay un día en Mendoza exactamente como cuando estábamos filmando está frío hay muchas nubes se ven las montañas a lo lejos las manos yo creo fuera en la calle digamos en la vereda falta el monstruo la misma sensación que estoy sintiendo ahora de que la mano se me está congelando es la sensación que hubo permanentemente primero que nada en frío el entorno agrespe desierto por lo menos recuerden chicos Mendoza es un desierto con un pequeño ase que es la ciudad de Mendoza es el alrededor lo demás es todo muy 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 duro muy duro y más cuando hace frío más cuando hace calor y tuvimos las dos por un día tuvimos una temperatura extrema que bajamos más al llano que nos morimos de calor pero las dos fueron temperaturas de 5 a 10 grados bajo cero todavía eso sí también hacía que también que uno esa resonancia tan fuerte del clima hacía que toda técnica que vos pudieras tener académica teatral se desvanecía entre las piedras porque no puedes pensar mucho sabía el texto que tenés que decir pero entonces se tornaba muy duro manejar cualquier cosa de cuanto técnica y había que reponerse y seguir y seguir y seguir la última la última al menos para mí Víctor primero te quiero felicitar por tu trabajo y después te voy a hacer otra pregunta que tal vez no puedas contestar en la escena en que cruza traviesa ese largo túnel a la salida lo están esperando dos figuras alrededor de los vidrios laterales de su camioneta para vos ¿quiénes son esas dos personas que están representadas a la salida de ese túnel? todo el mundo quiere saber esa parte ¿de esos dos y de los tres motociclistas? claro esos son los más que traen es que no quiero condicionar al espectador ya que sea el protagonista o uno de los protagonistas no no quiero condicionar con mi punto de vista esa parte porque tengo un punto de vista muy particular y muy personal no se hacen personales estos puntos de vista y me parece que tiene que tener de último tiene que tener esos interrogantes no todo tiene que ser explicado justamente en el arte yo creo que ese es el mayor éxito poético de la película bueno no sé dónde leí por ahí creo que es conocido bienaventurado a los que han aprendido a llorar sin hacer preguntas bueno nos toca a nosotros preguntar porque somos periodistas pero estamos de acuerdo con vos totalmente no no lo decía por ustedes por favor pero digo al espectador que se quede con todas esas preguntas que son buenas en hacerse hablar y que en definitiva son preguntas que te vas a hacer a vos mismo después bueno Víctor te agradecemos un montón esta comunicación te agradecemos un montón te felicito por la película me alegra que la película haya tenido tanto recorrido que haya sido bueno que realmente esté demostrando que el cine de género argentino puede contar buenas historias así que y también hace pensar porque lo fundamental de esta historia que también te deja reflexionando sobre un montón de cuestiones así que te agradezco mucho Víctor por tu tiempo bueno muchísimas gracias a ustedes vayan al cine apoyen al cine argentino y sean felices viéndose bueno gracias Víctor un fuerte abrazo chao